Hola gaiteiros y gaiteiras, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal Antes de comenzar agradeceros vuestro apoyo y si es la primera vez que vienes por mi canal te invito a que te pases por mis redes sociales y que te suscribas aquí abajo y le des a la campanita para saber cuando subo vídeo Amuniera de Ramelle nos lleva hoy a otra sonoridad totalmente distinta de lo que estamos más habituados a escuchar Es un modo menor con lo cual nos lleva a otro territorio también habitual de la música tradicional gallega pero quizás no tan explotado La canción está en do menor con los tres bemoles, el si bemol, el mi bemol y el la bemol Es una tonalidad bastante utilizada en la música tradicional gallega pero en otras canciones no da esta sensación de recogimiento de modo menor Por ejemplo Enchantada la primera parte no te recuerda que es triste y esta tiene una sonoridad totalmente distinta y ya si la interpretamos con si bemol como yo voy a hacer luego pues todavía es mucho más coherente por la sonoridad que transmite la canción y el punteiro de si bemol La canción esta es buena para practicar los bemoles si estáis empezando con ellos o habéis tocado poquitas canciones con alteraciones No aparecen demasiado, lo que más aparece es el mi bemol y el la bemol Sin embargo el si bemol no aparece por ninguna parte, aparecería en grave pero como la gaita no lo da pues es natural para nosotros pero en el registro agudo no aparece con lo cual tenemos el mi bemol y el la bemol realmente Va bastante ligera esta muñeira, va a 140, más velocidad de lo habitual y deciros que no es muy difícil la melodía Lleva segundas, hace todo muy seguido, alguna tercera pero no hay ningún salto ahí que digas esto es complicado Lo que puede ser un poquito lioso es la unión entre la primera parte y la segunda que cuando lleguemos a ella, la parte de aprenderlo os lo explico pero por lo demás lo único difícil que tiene es la digitación si no estás iniciado o habituado a hacer bemoles Por otro lado es una canción que se presta mucho a hacer adornos sobre todo picados y dobles picados como énfasis a notas La canción lleva muy poquitas notas repetidas pero si los comienzos de frase los enfatizamos con un picado o con un doble picado van a quedar muy bien Antes de empezar con la interpretación os animo a que os suscribáis si aún no lo estáis para poder llegar a los 400 suscriptores y sabéis que cuando lleguemos a ser 400 publicaré unos tutoriales que creo que son muy interesantes No, pero también puedes irme a ser 400... ¡Gracias! Lo que hace es como una especie de subida y de bajada en media escala A la subida se salta el Fa y a la bajada lo hace Picamos Y aquí cambia Vamos al La Antes de seguir vamos a ir uniendo lo que ya sabemos Y ahora para rematar vuelve a empezar igual pero cambia el final Hemos terminado el Sol y vamos al Do Vale, eso lo repite y ahora cambia Como podéis observar juega mucho con esas subidas y bajadas y con muchas segundas Y saltándose a veces el Fa y otras veces no Vamos a repetir esta primera parte entera Digamos que a las subidas se come el Fa y a las bajadas lo incluye Ese es un poquito el esquema que sigue esta primera parte La segunda parte comienza la segunda casilla de repetición de la primera parte Que termina igual Pero tenemos un enlace ahí que queda un poquito extraño si no se hace bien Eso es lo que hay que hacer bien Solo se hace cuando se cambia de la primera parte a la segunda En las repeticiones no lo lleva Seguimos Unimos Y lo siguiente Esos veces lo mismo Sol, la, sol Sol, la, sol Y ya tenemos la mitad de la parte Vamos a tocar todo desde la segunda casilla de repetición Y ahora Vale, lo que os decía antes de la unión Que solo se hacía en ese cambio de primera parte a segunda parte Aquí termina en el Do y directamente vamos a lo siguiente Hasta ahí es igual y lo que viene es muy parecido Lo único que cambia es el final En vez de hacer Re, Mi, Re, Do Lo que hacemos es Mi, Re, Do directamente Y ya tendríamos la segunda parte que vamos a repetir ahora Vamos a hacer dos repeticiones La primera cogiendo desde ese cambio de primera parte a segunda Y la segunda repitiendo ya para volver a la primera parte Re, Mi, Re, Do enlightenment ¡Gracias! Esto es todo por hoy, me despido de vosotros hasta la semana que viene. No olvidéis pasaros por mis redes sociales, de suscribiros, de comentar y compartir este vídeo. ¡Gracias!